hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos de enhorabuena siempre lo digo cada vez que hay un pago y en esta ocasión vamos a estrenar los comprobantes de pago de la plataforma clicks coin una faucet donde vamos a poder ganar bitcoins y donde vamos a poder generar ingresos es una plataforma para muy parecida a btc en funcionamiento y en forma de ver los anuncios y el comprobante de pago lo vais a ver aquí han sido 40.000 satoshis que deciros que son pagos instantáneos en el momento que yo realicé el retiro ya lo tenía en pocos segundos en mi cuenta de coinbase como veis cobra una comisión de 10.000 satoshis así que lo recomendable es intentar tener acumulado una cantidad algo mayor y poder en este caso pues que no sea tan grande el cobro de la comisión como el dinero que recibimos bueno el repaso de clicks coin aquí como he dicho apetece el tris coin prácticamente son idénticas en funcionamiento tenemos el apartado ganar dinero el apartado surf ads que es ver anuncios y vamos a nos van a decir aquí la cantidad de anuncios que tenemos disponible como veis son bastante cantidad de anuncios y cada día hay bastante publicidad en este caso vamos a vamos a dar aquí el botón y no es necesario estar en la página de hecho podemos volvernos aquí atrás 20 segundos 19 segundos a medida que vamos viendo más anuncios y se agotan al cabo del tiempo van a seguir o del día van a seguir apareciendo con lo cual es muy recomendable pasarse al mínimo un par de veces al día y completar todas las tareas que hay disponibles vamos a ver cómo se resoluciona tiene un cancha un captcha muy sencillo de nos van a aparecer cuatro imágenes de iconos de criptomonedas y a la que sea diferente le damos aquí a verifing y automáticamente aquí nos aparece un mensaje que ha sido acreditado y podríamos cerrar de hecho en el momento que nos aparece el catch ya podríamos cerrar directamente no afectaría y aquí nos ha restado una así que bueno esto es una forma vamos a la siguiente que es con adfocus es el típico ptc de cualquier página pero en criptomonedas y tenemos que estar en la plataforma bueno en la página para poder que el tiempo vaya bajando y así poder acreditar la publicidad vamos a dar a esta aquí arriba nos va a aparecer un contador cerramos esto son 10 segundos en este caso y pues simplemente esperar a que llegue a cero podríamos irnos el tiempo se para así que lo recomendable es tener abierto este apartado y una vez que llegue a cero igual el icono que sea diferente y automáticamente aquí a la derecha nos lo acredita tiene que el momento que aparezca este mensaje si tardan a aparecer esperar o sea que aparezca para que se acredite podemos cerrar y vamos a tercer apartado el tercer apartado es autosurf ganar dinero en automático suelen pagar un poquito menos pero hay que tener en cuenta que no vamos a hacer nada aquí tendríamos 13 anuncios con un total de 55 satosis es decir regalado porque nosotros lo abrimos y nos podemos dedicar a otra cosa aquí se iría contando los anuncios serían serían visualizando sería visualizando siguen visualizando y como he dicho podéis pasar un par de veces al día activar está está apartado y ir ganando en automático y como veis tiene también el apartado de miner otra sección que es para tu promote que es para gente que pinche en los enlaces de tu promociones pero básicamente los apartados importantes y fuertes son estos tres y como habéis visto los pagos son rápidos y la verdad que es una página que como estáis viendo es fiable paga y es sencilla de trabajar así que aquí os dejo el comprobante de pago espero que os haya ayudado tanto a conocer la página como a entender que es una página fiable y que está pagando con esta prueba que os dejo aquí en pantalla y nos vamos viendo aquí en ya tus bolsillos en siguientes vídeos adiós